Amigos de Orbita Rock, estamos en Rock al Parque, este es Rock al Parque 2015 con The Hall Effect, una de las bandas más esperadas colombianas, productico colombiano. Muchachos, nos llama la atención saber mucho, ustedes cantan en tres idiomas, ¿de dónde surge esta idea? Bueno, pues el resumen es que The Hall Effect empieza en inglés, eso es lo que los saca fuera del país, llegamos a Londres, ya cantarle en inglés a los ingleses fue distinto que cantarle en inglés a los colombianos, y ahí mismo nos cogió un manager que nos llevó a Francia, nos firmaron en Francia, y vimos la necesidad de utilizar el idioma de este país para llegarle al corazón a la gente, y eso nos hizo de manera natural querer hablarle al corazón de nuestra gente, el cual no lo habíamos hecho en un principio porque simplemente de manera natural nos había salido pues lo que son nuestras influencias y demás, y con lo que crecimos a nivel musical, a nivel musical porque obviamente crecimos con Ajiaco y todo lo que tiene que ver con nuestra querida Colombia, la gastronomía y las expresiones y demás, y llegamos acá e hicimos un disco que se llamó ¿Y por qué no? que todavía estamos promocionando una parte con el parcero de Pedrito, Robeto de Superlitio, en Árbol Naranja, y ahí exploramos el español, el inglés, el francés, Spanglish, Franglish, bueno lo que fuera, y nos mandamos a hacer un pocotón de cosas que nunca habíamos hecho con el rock como columna vertebral, y de ahí empezó como esta nueva etapa de Hall Effect de Reinvención, entonces esto es lo que vamos. Muy bien, ¿y cómo es, digamos, la diferencia entre este público colombiano y el público en el extranjero? ¿Cómo ustedes ven esa diferencia? Claro, bueno, digamos que este público que está en Rock al Parque y el público extranjero que va a ver rock and roll, lo bonito es que es lo mismo, lo que pasa es que el idioma es lo que los diferencia, entonces eso es lo que atacamos, tratar de decir alguna expresión, alguna palabra que les llegue al corazón, porque el sentimiento del rock and roll, de libertad, de lo que a todos nos ha llamado la atención de este género, es el mismo, esta gente, juega en un festival en Europa, franceses, ingleses, gringos, alemanes, todos los que somos rockeros, somos rockeros y punto, ¿no? Entonces, es esa cerecita en el pastel que es, oiga, además de que hago rock, le quiero decir algo en su idioma, eso es lo que hacemos. Y hay algo que yo quiero agregar, si hay una, sí, somos todos iguales como rockeros, pero acá en Rock al Parque esto es una experiencia única, acá tenemos hoy reunido a todo el corazón de Bogotá, realmente, y es una emoción y un honor tocar acá, siempre ver cada festival, cada concierto alrededor del mundo tiene su toque especial, pero Rock al Parque es pura magia. ¿Qué se siente después de haber sido, digamos, personas comunes? Muchachos que se metían a una sala de ensayos a crear música y ahora son famosos, mucha gente los conoce, ¿qué se siente? Bueno, pues es un poco raro usar el término famoso, pero si te refieres como a una especie de reconocimiento, es algo muy grato, porque realmente lo que más nos importa de eso que puede llegar a ser la fama, o lo que pueda llegarse a llamar fama, es que la gente conoce tus canciones, la gente quiere ir a tus conciertos, la gente quiere compartir contigo tu música, tus experiencias, eso es lo que más vale, y eso es muy chévere, pues mucha gente se le acerca a uno en la calle o después de un concierto y lo ven a uno y le dicen, oiga, muchas gracias por esta música que usted está compartiendo, pero no creo que es lo más importante, o sea, ya lo demás que es que hay, este man famoso y que no sé qué, no importa, tanto es más como esa conexión con la gente, de poder tener la palabra y que la gente le ponga un poco más de atención que si uno fuera una persona ex, por decirlo así. Yo quiero complementar lo que dice Juancho, a todos los que estén escuchando, si ustedes se creen que esto es por la fama y si ustedes se meten en ese cuento, están mal, porque todo empezó por la música y todo seguirá siendo la música y lo que usted siente en tarima, que si tenemos la suerte, como dice Juancho, de que la gente le pare un poquito más de bolas a este o a aquel, pero el que se crea que esto es por la fama, hermano, está equivocado y váyase para otro lado, váyase a protagonistas de telenovela, alguna vaina así, porque esto es por la música. Gracias muchachos, hablando de pelirrojas, ¿no? De Red Hated Woman. O la que se sienta con todo el swing de una pelirroja, no importa, ¿no? De pronto, sí, ¿no? Pero yo de pelirroja, bueno, un poquito. Cuéntenme de esa canción tan bonita, ese nuevo sencillo de Red Hated Woman, ¿de dónde salió? Bueno, realmente, como siempre componemos, o sea, siempre llega alguien con una idea al ensayo y dice, oiga, tengo esta canción, tal, 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 tal. Bueno, así pasó, llegó Oscar con un riff, empezamos a trabajarlo, empezó a salir la música y creo que Oscar se inspiró, se inspiró. Oscar es el que debe contar esta historia a la audiencia. Mi esposa se tinturó el pelo de rojo antes de escribir esa canción y cuando llegó así de pelirroja yo dije, uy, Dios mío, hay que escribirle algo a esto. Y empezaron a salir unas palabras ahí de todo lo sexy que trae el esto de las pelirrojas y demás y la connotación que puede traer para los que les gustan las pelirrojas y los que les inspire algo en una pelirroja. Y con eso empezamos a trabajar todos, como dice Wanchito, y terminó siendo esta canción algo muy bonito, los medios lo apoyaron, la gente que de pronto pensaba que Hall Effect estaba por fuera o estaba perdido lo que sea, empezó a reconectarse con esta canción. La gente de la Liga Films nos hizo un video increíble, gracias a Paola Devia, a todo su parche que ella contactó, a Mario y a todos hicieron un video que se salió un poco de lo que uno esperaría, aunque sí hay una pelirroja en el video, aunque sí está la banda tocando, la parte visual no es predecible, por decirlo de alguna forma. Y nuestra pelirroja en el video, Lina Restrepo, que curiosamente también es diseñadora, es una chaquetas muy bacanas de Alicia Dorada, nos hizo chaquetas de cuero bien bacanas para el video. Entonces todo fue muy bonito, buena energía y la gente la ha cogido muy bien, agradecemos a todos los medios que han puesto esta canción por ahí. Excelente. Muchachos, Cultura de Paz es nuestro mensaje en Rock al Parque 2015. ¿Cuál es ese mensaje de paz que de Hall Effect le va a dejar a toda esta juventud, esta tarde hermosa que tenemos aquí, tercera tarde de Rock al Parque finalizando este festival? Pues bueno, primero decir que esto es un evento de sana convivencia, sí es cultura y paz, es lo que más se necesita acá en Colombia. Acá venimos los músicos a compartir nuestro trabajo, lo mejor de nosotros con todo. Ahora esperamos que la gente se dé cuenta del trabajo que hacemos los músicos acá en Colombia. Como músicos somos conscientes de la responsabilidad social que tenemos y si tenemos tres días en el año para darle felicidad a toda esta gente que es el corazón de Bogotá, pues cómo no hacerlo. También decirle a todos que sin el público no existen las bandas, ¿cierto? Pero sin las bandas Colombia no sería Colombia, el país de la felicidad, como lo llaman. Así que eso es una vaina de lado y lado, sana convivencia, respeto absoluto, apoyo a todas las bandas nacionales, internacionales y a pasarla bien. Bueno, no necesitamos policías en medio de nosotros porque entre todos nos cuidamos, le estamos pasando muy bien. Sana convivencia, cultura de paz. Excelente. Muchachos, un pedacito de Red Hero Woman para nuestros visitantes de Orbita Rock. Bueno, chasquen sus dedos, muchachos. Colombia, Bogotá, está con la madre. Muchas gracias amigos de Orbita Rock, ellos son de Hall Effect, una de mis bandas favoritas. Muchas gracias. Los amo con todo el corazón. Por favor, un saludo a nuestros amigos de Orbita Rock. Amigos de Orbita Rock, les queremos contar antes de este saludo que cuando nos piden siempre que cantemos a capela nos negamos rotundamente, pero esto se llama Orbita Rock, entonces por eso fue que les quisimos cantar un pedacito. Es verdad. Porque nos gusta mucho cantar en banda y no solo como ahí, como pues solo yo. Porque esto lo hacemos cuatro personas, te agradecemos a ti por pedirlo y por cambiarnos el chip, ¿no? Muchísimas gracias. Nunca lo habíamos hecho. Nunca lo habíamos hecho. Y Orbita Rock, parceros, esto es de Hall Effect, hacemos lo que hacemos con el alma, hacer rock en Colombia no es fácil. Y ahí estamos gracias a ustedes, entonces gracias a los medios, a la gente que escucha lo que hacemos, aquí estamos y que se gocen hoy, escenario vivo, 7 y 55 pm, a rockear con The Hall Effect. Esto es Rock al Parque 2015, The Hall Effect, Orbita Rock. ¡Uh! 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 ¡Uh!